La Palabra del Señor De ser despojado del oprobio de Egipto, los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra, panes, ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Queridos hermanos, qué hermosa que es esta lectura, esta historia. Aquí, en este momento en que entramos y ya estamos en la tierra prometida, esa promesa tan anhelada, tan esperada, ya pasamos del otro lado del Jordán, entramos y estamos en las estepas de Jericó. Incluso en ese día cesó de caer el maná y ahora ya podemos comer de los frutos de la tierra. Queridos hermanos, en la medida en que nosotros hacemos ese camino de Dios, estamos en este cuarto domingo. Si nosotros nos esforzamos, si nosotros luchamos, si nosotros nos empeñamos, para hacer un camino de felicidad, ciertamente que llegaremos a nuestro objetivo. Y eso es lo que nos está presentando el Señor en el día de hoy. Cesó el maná desde ese momento, porque nosotros comenzamos a comer del fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra es la misma bondad y presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.